Qué bueno que llegaste, ahora sí, ya podemos comenzar. Bienvenidos una vez más, yo soy Chad y esto es TurboFuston, y aquí con una nueva entrega, una pequeña serie en la que esperamos acabar en un solo video, que sea un quickie, vaya, que sea un quickie de este juego. ¡Ah! ¡Cómo trae memorias, malditas! Ya sé que todos los malditos juegos me traen memorias, pero... Ah, no, bueno, empezamos bien, empezamos perfecto, perfecto. Sí, ya sé que todos los juegos me traen memorias, pero ¿qué quieren, demonios? Unos pinche ya anciano, cabrón. Y estos juegos de la alta estaban chiditos, porque eran los primeros jueguitos que acababan en las máquinas con tan solo un pesito. Aquí, como pueden ver, tenemos sus cuatro créditos, porque no estoy seguro de acabarlo con un pesito. Pero, pues, ahí está, vemos qué onda, a ver cómo se arma esta onda, qué tal si me sorprendo a mí mismo. Y lo termino con esa vidita que me queda, porque tontamente, tontamente, me hice matar en el primer nivel, en el primer momento que empezó esta... Esta serie, esta transmisión de este juego. Vamos a ver cómo va, cómo va. ¡Cómo me laten estos pinches juegos, carnal! ¡Carajo! ¡Son tan buenos! ¡Es tan fácil! ¡Todo bonito! ¡Todo fácil! ¡Oh, demonios, ya vi por qué me gustan, ¿no? ¿Qué tal si es eso, no? Estoy acostumbrado al reto. O sea, bueno, sí es un reto, güey. Tampoco es tan pinche fácil esta madre, pero... ¡Pendejo chingado! Apenas digo, vamos a acabarlo, güey, con un peso, cabrón, y la cago. ¡Mamón! Y solo tengo... No quiero gastarme los cinco pesos, la neta. O sea, ¿de qué me estás hablando? Si yo era pro en esta cosa, carajo. Y ahora resulta que tengo que estar... ...gastando más de un pinche peso en esta madre. ¡Oh, pinche payaso culero! Ni ojos tiene el cabrón. ¿Dónde carajos estamos en... ¿Rusia? En... ¿Sí, no? ¡Eso, eso! ¡Ya se acabó el primer jefazo! ¡Por el excusado, señores! ¡Ya se fue! Vamos bien, vamos con todo. Ya no tengo... Ya no más tengo esta vida, que espero que me dure todo el juego. Pero así como vamos, lo dudo, con todo mi corazón, que esta madre me dure. La chilla me iba a matar, güey. Aquí tenemos la P, mijos. Esta es la más difícil. Ah, pero nos falta otra, maldita sea. ¡Uh, uh, uh! Es buena, un U es buena. Aquí sí sé qué significan... Bueno, qué es lo que hacen las malditas letritas. Te mando un nivelito. En ese nivelito, pues ya, este... Le pones, este... ¡Ay, cabrón! Me concentré demasiado. Este... Hay viditas. Hay acá puntichos. De todo vaya, ¿no? ¡Venga, venga! ¡Échame más, chica! ¿Por qué no llenan más, cabrón? De pinches enemigos, carajo. Son unos chingones en esto. ¿No me creen? ¿Qué te van a ver, güey? Pinches combos, cabrón. No sé si haya combos aquí, pero... No había dado cuenta que habíamos cambiado de Egipto. Las pinches pirámides, cabronas. No mames. De aquí a aquí llega la teba. No, no mames. ¡Ay, agarré, agarré, agarré! ¡Ah, sí lo agarré! ¡Uy! Mames, chingada madre, o sea... Hijo de tu madre, casi me mata. Me transporto en este momento, muchachos. A lo que es... No aparecer en tu casa por días por estar jugando en las pinches máquinas. ¿No a ustedes les pasó? Pero... Yo guardaba todo el cambio que me daban. Todo, güey. Todo, 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 todo. O sea, pues era para las máquinas, mi amigo. ¿Qué me estás diciendo? ¡Ay, perro de tu madre! Venga. ¡Órale! ¡Órale! Pinche bigotón. Pinche Will Smith, cabrón. Mira, desde aquí ya vieron que Will Smith iba a ser el genio. ¡Ay! Me fintó chingón ese güey. Y te fuiste, mi papá. Te fuiste. Acabamos. Acabamos este nivelito. ¡Eso es todo! ¡Mira sus glúteos! Es que no mames. Los tonificas bien, cabrón. Salte y salte aquí, güey. Estamos en... ¿Francia? Creo que sí. Si no, pues es que chingón. Venga. Esto es rápido. Esto es rápido. Carajo. Uno que es pro. Uno que es un... Pro player chingón. Carajo. Órale, vámonos. Vámonos todos. Salida a su madre. ¡Ah, idiota! Y seguía la... La ni pedia. Solo se vive una vez. Solo se vive una vez. Y hay que disfrutarla. ¡Oh, hijo de tu madre! Ese cabrón dispara bien rude. Este lado, este lado. So. Mames, yo cuando jugaba esta madre ni alcanzaba la chingada. ¡Ay, pendejo! ¡Uh! Me salvé porque iba a saltar, cabrón. Este... Ni siquiera alcanzaba la chingada máquina, güey. No, imagínate qué tan pinche moco estaba. ¡Una P! Ya. Lo juro, güey. Ahorita ya es un pinche monstruo de... Un 80, cabrón. Pero antes, güey. No alcanzaba ni los pinches controles. ¡Esta madre! ¡Oh, esta pinche jugada, cabrón! ¡Uf! ¡Pendejo! Ahí seguía. Ah, no, ya tengo la P. ¡Qué idiota! Para que veas que tanta pinche tensión pongo a esta onda. ¡Ja, ja, ja, ja! Un puro pinche robotcito. ¡Óndele! ¡Pro Player! ¡Pro Player! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vale, madre! ¡Una T, cabrón! ¡No! ¡Eh! No, pues no. Tardó un chingo en cambiar. ¡Venga, manotas! Se me acuerdo. Este era el pinche manotas. Pero qué chingado. O sea, es un... Es un... Es un robot como tal. ¿O es... O es un... Pinche... ¡Ay, cabrón! ¿No es que nada más tengo una vida, cabrón? ¡Woohoo! Sí, lo que siempre me preguntaba es si este güey era robot. O sea, que uno de los robotsitos tenía una armadura gigante. O si era nada más era un robot como tal. Pero pues no sé, güey. Esa es la duda con la que nos mantenemos siempre. ¡Mira nada más! Nos vamos a pinches... Estados Unidos, cabrón. ¡Vámonos! Esto es rápido, mijo. Esto es rápido. ¡No, chido! ¡Tamada, una T! ¿No tienen culeros? ¡Ay, ay, ay! Estos enemigos creo que eran... O, ¿dónde eran? ¿Dónde eran utilizados de otra serie? De los cavernícolas. Creo de Joe & Mac. Otro juego de... ¿De arcade o...? No, era de Super Nintendo, creo. No estaba chido. ¡Oh, oh! Ahí está. Muchas calabacitas. ¿Es solo diamantín? ¿Diamantín? La T nunca me la van a dar, cabrón. ¿Por qué? ¿No les gusta, güey? Andar dando T por la pinche vida, cabrón. ¡Uh! ¡Ah, pendejo! Se pudo haber sido T, ¿verdad? ¡Demonios! Esto es rápido. ¡Esto es rápido! ¡Que tengo prisa, carajo! ¡A ver, a ver, a ver, a ver! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Pongan ustedes! ¡Vengan ustedes! ¡Vengan ustedes! ¡Vengan ustedes también! ¡Uh, vámonos! ¡Y me lo... Me quitaron mi pinche powers! ¡Vale, vale, vale! ¡Muertos todos! ¡Vamos a una pinche velocidad impresionante! ¡Carajo! Hasta ni me reconozco, güey. Tuvo que perder dos vidas para hallarme, ¿no? Pero... ¡Ah, qué pendejo! ¿Por qué salté? ¿Por qué salté? ¡Continuando, claro que sí! ¡Venga, venga! ¡Echamos otro varito! ¿Por qué le he hecho otro varito? ¡Ya ven, no me siento inseguro! ¡Me siento inseguro! ¡Maldita sea! ¡Ya denme una T, cabrón! ¡Ya, ya! ¡Les prometo que a partir de ahora no me matan! ¡No, no, no! O sea, esto es una pinche promesa, güey. ¡De honor, carajo! Como las que ya no se hacen hoy en día, güey. ¡Venga! ¡Venga, ven, ven! ¡Órale! Una H, güey. ¡Que me vale pa' pura madre! ¡Unos dos diamantones locos! ¡Uf! ¡Otro pulpo en mi vida! ¡Los pulpos son buenos! ¡Buenos, malos, eh! ¡Buenos jefes en todo! ¡Un chingo de jefes que son pulpos, güey! ¿Por qué? ¿Por qué? Pues sí, güey. ¡Los pulpos son malos por naturaleza! ¡Oh, hija de tu madre! ¡No me vais a matar, güey! ¡Vale! ¡Otro, otro, otro! ¡Y te llevas otro, papá! ¡Cómo no! ¡Uno para la casa, para llevar! ¡Ay! ¡Ya, ya te fuiste, papá! ¡Ya te fuiste, papá! ¡No me ames! ¿Por qué soy tan bueno, carajo? ¡Soy buenísimo! ¡Echame otra! ¡Echame otra! ¡Vámonos a Colombia, creo! ¡Ah, no, Brasil, cabrón! ¡No me acuerdo ya de ningún pinche país que salía! ¡Y creo que había agarrado una vez! ¡Ah, pero esas no cambian, esas no cambian! O sea, se queda Senna por Ailton, supongo, ¿no? ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡No, no, 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 no! ¡Ah, espérate, 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 espérate! ¡Ven aquí, cabrón! ¡Vale! Necesito power, porque morí. ¿Qué más hay? ¡L! ¡Puta madre, güey! ¡Ya, póna T, güey! ¡Ah, no me alcancé a llevármelo! ¡Fuiguitos! Y unos pinche especie de comegalletas diabólicos, cabrón. ¡Ya, deja de dar vueltas, cabrón! ¡Ya, güey, ya no! ¡Te gustó, hijo de tu madre! ¡O, P, Q, R, S, T! ¡Ah, qué! ¡Ah, qué tonto! ¡Me faltó suelo, muchachos! ¡Me faltó suelo! ¡Tu pinche escupidor! ¡Tranquilo, cabrón! ¡So! ¡Rubis! ¡Ahora sí me llevo a Jesus! ¡Y, rayos! ¡No me lo llevé otra vez! ¡Otra vez! Aquí el malo creo que era un... ¡Mmm! No, no me acuerdo. Algo de fuego, supongo, pero no me acuerdo qué, güey. ¡Ale, madre! Tú pudo haber tenido la T, cabrón, pero no, 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 no. A B C, no, no, no. ¡Me sirve, no me sirve! ¡No me sirve! ¡Trimonios! ¡Ex Dinner! Mi cabeza se maneja de... ...formas misteriosas. ¡Ven aquí, moneditas de 10 centavitos! ¡Tengo que llegar hasta arriba! ¿Por qué? Pues porque no se demuestra superioridad O muestra que eres el mejor ante la vida Que si estoy jugando videojuegos a esta edad, pues porque no, ¿verdad? Pero bueno, les dije, mi cabeza funciona en formas misteriosas Dignas de un estudio Pero mientras, a darle a esta madre, que es divertido Aparte pinche musiquita, te pones así a bailar, cabrón Tú pones esto en los 15 años, güey, se arma el desmadre, eh Se arma un buen desmadre, la verdad Al menos yo me paré a bailar Y eso que yo no bailo ni los pinches ojos, eh, güey Atentos El chiste es que del baile, güey, es que... Ah, mira el pinche dragón El chiste del baile es que... Es que le pongas la música adecuada, güey Hijo de tu madre, espérate, espérate Tú no ves de qué edad... Ah, pero qué pentón, todo chingado Órale Me caíste mal, güey ¿Por qué no lo agarré, güey? Pinche miedo y pánico que me entró, cabrón Rayos Es que se impone ese cabrón Ahora sí, los agarré, cabrones Ya este güey se muere aquí Órale, órale Ah, órale Esos pinches ojitos altones Como de güey, mi próstata Sacándole los granitos Altártica, carnales Esto ya, esto ya estamos hablando Hoy me va a dar una pinche temperatura, cabrona Vengo del fuego Chingá Pinches inconscientes, carajo Me meten al frío A mí me va a estar todo pinche agripado, carajo ¡Arriba! Eso, mira esa aurora boreal, amigo Lo quedaría por ver una de esas en la vida real Ah, power, 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 power Esto ya es más regal ¡Ah, la té! ¡La té! Por fin me la dieron, malditos Y me da una vidita Porque ya tenía miedo de gastarme otro pesito Porque me va a regañar Me van a regañar en la casa Cuando no llegue con las tortillas Pero una vidita No importa, yo estaré aquí Hasta que me saquen, güey De las pinches máquinas Chingue su madre Como en los viejos tiempos Claro que sí Ahí está, ahí está, ahí está Ahí está, ahí está Todo fácil Pinches come galletas Ahora sí son los come galletas Ya nada de imitaciones A ver qué hay aquí ¡Pap! ¡A huevo! Eso es bueno, eso es bueno, eso es bueno Esa pinche Judith La mencionan mucho en este juego ¡Ay, güey! Ya la había cagado otra vez La M me sirve Sí, sí, me sirve como no La L también ¡Pérame, pérame! ¡Ah, pendejo! La L La L ¡Vamos a cagármenos! ¡Titititit! Eso, es que aquí es puro pro player Nomás tenemos derecho a pendejarnos una sola vez Ya después, ahora sí Este A jugar como profesionales Iba a decir que ojalá hubiera una pinche contienda internacional de este pedo Pero no, güey Seguramente va a haber un chino O algo así Que lo hacen En cinco segundos Sin tocar la pinche palanca, güey Ni nada Disculpa para los Los amigos, los asiáticos Pero pues es que sí están muy cabrones En todo son acá potencia ¡Uy! Son potencia porque así se lo proponen ¿No? Que aquí planetas somos Bueno, yo no incluyo Los demás Yo hablo por mí Juro una mamada, la verdad Pero venga Hacemos todo nuestro esfuerzo Y vamos a quedar en primer lugar Si es que acaso se arma El torneo internacional de Tumble Pop 2019 Ahí me van a ver ¡Óndale! Sacando diamantes de todos lados Ven, ven amigo, ven amigo Tanto desmareadón Vamos a llevarte a tu casa, bebé ¡Venga, Judith! Ven acá, come galletas ¿Qué pasa eso? Entonces, güey, está muy loquito ¡Ahí! No, tuve la oportunidad de saltar Ahora sí, no lo hice ¿Por qué? Pues no sé, güey No me gusta saltar Rayos Les había prometido que no iba a perder vidas Pero Bueno, ya puedo correr ¡Salta, salta, salta! Venga, jefazo Venga, mi muñequito Muñequito de nieve Con ese biche gorrito Siento que estoy matando A mi carnalito Tom De Snow Bros Vale Me siente feo Pero esto es mi trabajo, amigo Es el trabajo del día de hoy Matarte Matarte Porque eres el jefe Y aparte aquí tienes que arde malo En la calle no tengo la pinche con A ver, ahí está Ahí está Come usted Está con patatas, mi amigo Adiós, Tommy Adiós Yo cuidaré A tu princesa Esa no me la esperaba, eh No es cierto Tengo viendo a esta madre como 27.000 años No, mami ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo? Ay, yo sé De repente se me alborota el desmadre Pero bueno Vamos a seguir, vamos a seguir Dijimos que íbamos a acabar con menos de 5 Pesos Llevamos 2 Ok, vamos bien Vamos por buen camino Como para hacer La primera vez que lo juego en ¡Ah, cabrón! ¿Por qué corres? ¿Por qué corres? Si ya sabes que me pones de nervios Vale La P ya la tengo ¡La L, la L! Ella también me hace falta No, mames Si me sacó un pedo Se echó a correr Y me mató Es que me pone nervioso Que Que me persigan La verdad No, mames Estos cabernicolitas A huevo que los había visto Es en el juego Precisamente que había dicho De De John Mack Del Super Nintendo Pero pues es de la misma marca Por eso Sin problema Los meten Aquí no sé Donde carajos estaba No me fijé en el mapa ¡La T, la T, la T! Ay, no, mames Ya con eso, cabrón Con esa moneda Que todo aquí cuenta, hijo Todo aquí cuenta La P No, la P no cuenta Ese pinche poder nunca me ha gustado, güey Nada más empujaba a todos a lo pendejo Venga Ay, güey Espérate, pinches muñecos de tierra Ya está, ya está Ya está, ya está Ya está, ya está Aquí está la ¡Uf! Bien, tu duf Esto de agarrar letritas Es Es extremo, güey Creo que sí Ese Yo, Mac Luego le vamos a dar un rato Levanta ese juego Me lateó un chingo Pero se me hacía muy difícil antes Vamos a ver qué tal Si ahorita ya cambiaron las cosas ¡Oh! Se me hace más difícil aún Una de dos La B, mijo Ahora le buscamos la B ¡Arriba, arriba! ¡Eso! A ver, a ver Rápido, rápido ¡Eso! ¡Eso! Aquí Esto es rápido ya Ahora sí Ya agarramos Ya nos enganchamos Ya estamos bien ¡Eso! Yo no me gusta ese poder Mucho pinche madrazo Algo así Me gusta Capturarlos, carajo Que sepan qué tranza ¡Ay! Esta es la jugada, carnal ¡Uf! Esa no la vamos a volver a ver en la vida Bueno, al menos De mi parte, vaya Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué hay aquí? Nada, nada, nada Puro barro Puro barito ¡Venga! ¡Ya quiero a los jefes! ¡Ya quiero todo! ¡Ya se bife todo el mundo! ¡Uf! ¡Hijo de tu pinche madre! ¡Ah! 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 Iba a saltar, güey Por alguna razón ¡Ay, hijo de su madre! ¡Ya! ¡Dejen de aventar a esa madres! Ahí está, ahí está Ya te tengo Ya te tengo, hijo No, no te avientes No te avientes Ahí está, mijos ¡Qué concentración, carajo! Si así fuera para todo, chicao ¡Uf! Esta planta también es jefe Del otro pinche juego Ya se me antojó jugarlo, fíjate Estaba muy chido Vale Muérase Muéranse todos ¿Sabes qué otro juego? Ahorita me acordé con este, güey El de pinche Cadillac Sin dinosaurios No mames Si a huevo lo tengo que dar Pero ese sí me va a costar un buen Ya tenía rato que no Que no lo puedo Que no hago nada Que no lo Que ni siquiera lo volteé a ver, vaya Pero es un juegazo Un clásico de las máquinas Que no lo haya jugado Se perdió Pero de un buen, hijo De un buen Que ya prácticamente lo acabamos ¿Ve? Actitud Que ya Mira, los dos No, no, no Están cruzados de brazos Y el otro con el brazo metido En el pantalón Bueno, en el bolsillo El pantalón Vertebra No me acuerdo cómo estaba Quién eran los chidos Quién era la mami Ni el jefe Me acuerdo Quién carajos Ahí está la B Sí, sí, sí Otra vidita Para no gastar otro pecito Que sí cuesta un chingo Gastar un pecin Más en estos tiempos De austeridad ¡Tarararararán! Mira qué botín Carnal, mira qué botín Mira qué botín Mira qué botín Muchas carnalitas se ven chidas Eso, eso, eso Ah, pendejo Enfada la S Me hubiera esperado Para que fuera una T No se puede Toda nuestra vida Es que la tenemos que dejar pasar Es que la tenemos que dejar pasar Óndele Esa madre ¿Qué será? Una pinche Lámpara de esas Japonesas O chinas Es que pones En los foquitos ¿Quién sabe? Se vea chida Nada más Eso es lo Lo que puedo decir Lengüita de fuera Porque dice No, pues está Hace un chingo calor aquí En el puto volcán Estamos en No, ni idea No vi otra vez No vi el pinche mapa Supongo que estamos en el Popocatépetl Popocatépetl Si a huevo Si se ve, ¿no? Se ve así como Como todos los de Puebla Lo ven Todos los días No me escupan ¿Por qué ese cabrón de arriba? Bueno, ahorita lo van a ver en otro En otro, este Ay, pero donde En otro Nivel Son como una tortuguita Que a esos de ahí arriba Los cabrones se escupen hacia abajo ¿Ya vieron? ¡Ay! Saca de pedo Saca de pedo Que tú estás bien tranquilo Esperando a subir Para darles en su madre Y de repente llega este huevón Dicen él Escupitajo maldito Hasta arriba Hasta arriba Sigo ganando Y no haces nada aquí Venga, Peloy So Uy, qué braño Y entonces late Ya ven que se acuesta Un chingo de trabajo Ah, ya Dije, aquí no hay nadie ¿Qué pedo? ¿Qué hago? Ya me iba a suicidar Ya está Ya se murió este homie Eso Ahí había algo Si yo lo sé Eso no me interesa mucho Ya soy puti millonario Aquí en este juego Ya está Ya está Fantasmita Vámonos Es una matamita Tenía Fantasmitas Tenían una madre en la cabeza Que si me pregunté ¿Qué carajos era? Yo les decía Fantasmas Enfermeros O enfermeras No mata No sé qué demonios Porque Pues tenían esa madre en la cabeza Yo pensé que era De esos de hospital Si alguien sabe Por favor Díganme Váyos Ahí ya viene Pa'ca Así rápido Rápido Pa'ca va Oh Qué buen juego No manches Me siento como Ah Ya me acordé De este güey Este güey Le tienes que ir quitando Estas madres Eso Eso Esto es fácil Carnal Ya vieron Que no me gasté Mucho En este Ahí voy Abajo Ahora camina Eso Esos pinches Patitas Y bracitos Bien mamados Eso sí güey Dale dale No seas malo Eso Me tarda mucho Recolectando eso Para que no me lo des Ay Ay Pero 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 No le di Tampoco Oye ya ¿No? Me estoy viendo Muy canchero Eso 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 Adiós Amigo Hasta que tenga uno Ahí está Adiós Mi amigo Este güey se cayó Muy feo Yo creo que se madrió Su espaldita A ver ¿Dónde estábamos? Eso Uno de los mejores Mi amigo Estoy jugando uno Nada más San austral Estábamos Nos vamos Al espacio Te digo que Estas rolas No mames Ya quisieran Pinches DJs De ahorita Componer algo así Y más pulpos En el espacio Porque De ahí vienen Esas madres No hay otra Explicación Esta madre Estamos cerca De acabarlo Qué chido Eso Eso Aquí me acuerdo Que esas madres Tenían piquitos abajo Es evidente Que no vayas ahí Como pinche loco A madrearte Cuando Eso Vamos a salir Un chingo Ahora sí Vámonos Aquí había un nivel No me acuerdo Cuál Cuál es Bien Pero un nivel En el que siempre 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 Premediablemente Perdía O sea Tenía Algo pasaba Pero perdía A ver Si la maldición Ya se acabó Ya ahorita Veremos Cómo lo ganamos ¿No? Pero mientras Sí me costaba Un chingo Esto Más poder Más poder De limpieza Extrema Los cazafantasmas Japoneses Como chingados ¿No? Y qué huevos Siguen haciendo Películas De los cazafantasmas Apenas me enteré Ahorita Y ya Déjenlos morir Carajo Dejen descansar Al wey Que sí se murió Que no recuerdo Cómo se llama Oh Creo que era este No sé si no No, no, este no era Este no era Estoy bien, estoy bien A ver Entonces Qué nivel era Sí, sí Pero estaba viendo Lo de los cazafantasmas Y yo así Como no me ames Otra vez Otra vez Ya ese día Ya ese día se murió En los ochentas Carajo Con la pinche Cancioncita No, entonces yo creo que ya Ya superé mis Mis traumas De la niñez Supongo Porque no Pensé que era este nivel En el que me partían Mi madre Pero Al parecer no es Bolsitas de dinero Algún día voy a cargar Mi dinero En unas bolsitas así Es que imagínate Se ve bien cool Solo que es muy obvio Dónde está tu dinero Pero pues no mames Ya A como están las cosas Ya Como sea que lo cargues Qué feo Estar hablando De De la inseguridad Cuando estamos en un jueguito Tan bonito Como este Tan coqueto Tan Tan chido Hay una peo Una peo Esa me sirve No Quién sabe si ahorita Logro conseguir Todas las Las letras Porque este En el espacio No sé cómo estaba el pedo Bueno No sé cómo está el pedo En el espacio En esta madre Sí Uno Rubís ¿Lo alcancé a agarrar? Claro que sí Ah No manches Le eché tropecitos Sepan disculparme La neta No fue Queriendo Pero no me lo voy a gastar Estoy totalmente seguro Que no me lo voy a gastar Ese pesito Chingale Aquí me encerraron Lo cierto Papu Aquí estamos bien Vamos al millón Ah Deja Deja Aventar Ese pedo Ahí hay algo No Ya salió No lo vi Ay no mames Y esta máquina No me le gustaba Jugar de dos Porque éramos bien Pinches golosos Así de que cada quien Agarraba algo Y agarraba todo Y este jefazo Está chido Yo creo que estos weyes Son los que Bueno No sé de qué pinche año O sea Pero como que inspiraron A Metal Slug ¿No? Ay 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 Ah yo creo que Metal Slug Ya andaba por aquí Dando vueltas Vertebra 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 Vida Pero Es otra vez Chingártelos A todos Y cada uno De ellos Tal cual Tal cual Ya estamos Ya estamos Ya en cuestión De dos minutos Ya estamos Festejando la victoria Y sin perder Mis dos vidas Es que legalmente Solo gastamos dos pesos Dos pesos Como yo lo había dicho Como yo Lo había Predicho Dos pesitos Nos chingamos En esta Ay Ya está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Te fuiste Venga el siguiente Venga el siguiente No sé si me salen Como No Pero este wey No fue el primero No salen en orden De como los maté Sino en el que En el que viene El juego Supongo Sí porque este wey Me fue de los De fue el penúltimo Creo A ver Vuelve a salir Mi amigo Vuelve a salir Este wey Sabe que Me da miedo El juego Ay pendejo Ahí no le hace nada Ahí está Chinga Ahí está Uno más Ya está Quédese abajo Mi amigo Quédese abajo No mames Ve la tierra Se ve chingona Si saben que la tierra Es plana ¿No? Ja 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 Hijo Vente para acá 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 Ese wey ya va Muy certero Del otro lado Vamos a quitarle Sus pinches patitas Que chinga Su madre Eso Ay que bueno Que se me no me pegan Sí Pum Adiós Mira saqué Un pinche zapatito Correlón Ringe Judit Mijo Judit Mira este wey fue El primero que me chinga Un pinche payaso Poblero Venga 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 Ahí está Vámonos Esto es rápido Esto es rápido Esto es Master Pro Player Master Pro Player Hermanotas Toma Toma Manotas Toma Manotas Toma Pinches manitas No sé Toma Manotas Mames Ponga Mundo más difícil Chingao Manotas No es suficiente Venga Venga Ya está Ya está Venga Che Will Smith Ya hace mucho tiempo que no te veía mi amigo Ahora ser honestos la neta no estuvo tan mal en la peli Se rifo Vámonos 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 Ah no le di No le di Vámonos Vamos Vamos a un fire Aquí Este Record Es el que vamos a poner como primero mundial actual O sea en este momento El día de hoy vaya Soy el primer lugar mundial de esta onda Sí El día de hoy sí Ya está Vámonos El que sigue El que sigue ¿Quién falta? Fórmense Fórmense Que falta uno No sé quién Pero falta uno Ah ya El buen Tom El buen Tom ¿Qué fue a pegarle a ese güey? A ese güey También me cae muy bien Oh hijo de su madre Se me lanzó como Oh Pinche madre Se me dejó ir bien cabrón Ahí está Vámonos Vámonos Esto es rápido Esto es rápido Adiós Tom Adiós Tom Ya está Ya regresamos Creo Creo Que después de este güey Sigue una especie de De Ah ¿Cómo era? ¿De robot? No me acuerdo bien Pero sí Sí era algo así Estoy seguro Es que aventaba Las mismas manitas Que el manotas Precisamente Bueno Uno más Uno más Vente Toma 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 Ahí está Sí Aventaba las mismas manitas Que el manotas Pero Ahorita lo vemos Ahorita lo vemos Para eso estamos aquí Ah Ah Ahora es un doctor Así como sacado De De este De Sonic Eh Hijo de su madre Hijo de su madre Hijo de su madre No mames Como grita este cabrón Si se viene Este hasta feo Eh eh Este huele Se las manos Este huele Se las manos Este huele Se las manos Ay Que pende Ya las había agarrado Todos Disculpenme Señor Disculpenme Estoy fallando Dimbug Vean Chinga Me gana el desmay Me gana la La preocupación Vaya No me peguen No me peguen No me peguen No seas cabrón No me peguen No me peguen No seas malo Mira Somos amigos Aquí todos Somos amigos Eh 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 No no Oh Ya está Ya está Ya está No me mate No me mate Nadie No me mate Eso Ah ya está Vale Pinche doctor Cuero Adiós Ese pinche doctor Nunca jamás Lo habíamos visto En la vida Pero resulta Que es el malo El final Que creo Todo este desmadre Mira Unas más Selfie Dogface Y todo el pedo Y ya está Muchachos Así de rápido Así de efectivo Otro quickie Para la colección Este juego Está muy genial Me encantaba jugarlo Todo el pinche día Y fíjense que aún así Lo acababa Ya veía a esta madre Esperaba que se pusiera Y otra vez A jugarlo Qué chingada Pues quieras que no Eran media hora De estar ahí Metido en las pinches Máquinas Fuera Fuera de la vida Real Esto ha sido todo Por hoy Muchachos Yo soy Chad Espero que esto Les haya gustado Denle like Suscríbanse Compártanlo Comenten Ponganle otro like Si quieren también Y nos vemos En la siguiente serie Esto fue TurboFoston Nos vemos Bye